Tomar calor, cobertura Tomar calor, cobertura Vivo rápido y no tengo cura Tienes ahora para hacer cultura Fuego roces sobre el Panamera Con mi palma sobre la Guantanamera Tengo que amarillo en la bandera Tengo que amarillo en la bandera Con mi gente y lo hago a mi manera Flore azule y chilate Y se me tira que me mate Flore azule y chilate Y se me tira que me mate Y se me tira que me mate Tiene algo Que me llega el sabor Que sabantiba Tiene algo Que me arranca el despombo Flore azule 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 ¡Gracias!